Número 2 Lo necesito encontrar a alguien. Mi hija murió por culpa de esta empresa. Con respecto a los rumores que están circulando sobre nuestros productos Forzart, quiero ratificar que son absolutamente falsos. ¿Lio? 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 Ivan, ¿vos seguiste? Si, yo seguiste. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no fue usado? No, tengo algunas explicaciones. Agarrá tus cosas y andalo. Para, decide. Escuchame, Ivan. Hay gente muy curiosa que me está buscando. Van a venir en cualquier momento. Agarrá tus cosas y andáte. Ivan, viste los medicamentos que le daba a tu mamá. Bueno, eso fue lo que la noto. Yo te puedo ayudar con él Él es Gamaliel, un experto en seguridad informática Y Tincho, el camaleón